En la sede de la Junta Vecinal O'Higgins se están realizando los talleres de Azumba, actividad que cuenta con más de 100 mujeres en acción, actividad impulsada por el alcalde Jorge Soria Quiroga, lo que permite que las familias se reúnan en una actividad física, ocupando su tiempo libre, con muy buenos resultados en materia de salud. El concejal Mauricio Soria Maquiavelo visitó la sede de la Junta Vecinal y alternó con las mujeres. Estamos muy felices, estos cursos terminan ahora el día 15, y bueno, he conversado con el alcalde que también como presidente de la Corporación Deportiva Municipal ha dado ya las instrucciones de lo que han pedido los dirigentes aquí a mi lado y las personas que concurren a la clase Zumba, esto que pueda empezarlo más rápido y prolongarlo hasta el día 19, por lo menos en esta clase se va a prolongar y empezar el día 5 de enero del 2015 nuevamente con los programas en toda la ciudad. María Ramos, presidenta de la Junta Vecinal de los Quígues, muy contenta, nos contó desde cuándo estaban participando en los talleres. A partir de octubre estamos con este trabajo denominado Zumba, gestionado por el alcalde Soria y todo el don Ignacio Ponce, que está a cargo de deporte. Nosotros, los vecinos, como decía el concejal recién, estamos muy agradecidos de esta hermosa gestión, ya que ha traído no solamente una entretención para nuestras vecinas, ya que ella es la única distracción que tiene, ya que la mayoría de nuestras mujeres que están acá trabajan y este ha hecho buena para la salud, hay muchas personas con accidentes vasculares y la ha hecho muy bien. Estamos muy agradecidas. Ahora viene el otro, en verano también. Por supuesto, ahora vamos a tener hasta el día 19, lo alargó aquí el alcalde de Santiago, hizo la gestión recién hablando con el concejal y terminamos el día 19 de diciembre por este año, 2014, y retornamos el día 5 de enero del 2015, gracias a Dios nos dejó todo el año. Estamos muy agradecidas como directiva. La directiva de la Junta Vecinal está conformada además por Carolina Alcayaga, secretaria, y Vilma Viones, tesorera, quien también agradeció al alcalde Soria. Gracias, yo también darle las gracias al alcalde, porque yo soy una de las personas que estoy con un accidente vascular y gracias a esto yo estoy bien. Habimos como 5 personas, adultos mayores, y ellas están muy contentas, entonces por eso pedimos que se siguiera realizando para no seguir, porque a veces usted sabe que no hay plata como para ir a unas terapias, pero esta terapia ha sido muy buena. Yo acá estoy, para... La profesora se llama Camila Zarate. Muy buena profesora. El taller de Zumba se cerrará este próximo viernes 19 de diciembre para descansar por motivos de las fiestas de fin de año y volver a las prácticas el próximo año, es decir, el 5 de enero.